En principio quería aclarar que yo podría no haber venido a este programa. Cuando la gente de la producción me contó cómo eran las características de este programa, podría haber optado por no venir, porque objetivamente yo sabía lo que me iba a plantear la señora. Señora, independientemente de que yo no haya tenido relación directa con la muerte del padre, no conozco el caso, pero sí tengo parte de responsabilidad en la medida que he sido parte de un proceso político. Alguna responsabilidad tengo. Podría haber optado por no venir, sabiendo de lo dificultoso que iba a ser esta conversación, pero creo que venir es parte de tratar de asumir la responsabilidad que me toca y tratar de aportar una parte, una parte de la verdad. Seguramente nosotros en todo lo que hicimos no tuvimos la verdad absoluta de ninguna manera, pero alguna parte de la verdad podemos aportar a que se esclarezca lo que para nosotros es lo central de todo esto, los por qué de estas situaciones, para que no se vuelvan a repetir en el país. Me parece que, para explicar primero que cualquier tipo de muerte esta o las que yo te podría nombrar, qué sé yo, la de gente que fue despellejada viva en la ESMA, la de gente que le han cortado en pedazos los brazos a chicos para que los padres dijeran cosas, dirán datos, esto pasó en este país. Como lo dije ahí, yo fui torturado, vi torturar a mi mujer, me contaban cómo la iban a violar, me golpeaban a la beba de que tenía casi un año, me la golpeaban mientras que me torturaban diciéndome que dijera cosas. Gracias por ver el video.